Una jungla es mi mente, un barco, mi soledad Tu sueño, una montaña, te quiero atravesar Tú solo eres mi esclava, yo solo, un rufián Una hilera de soldados que se ponen a llorar Mariposas sobrequís y comenzaron a volar Sus anitas se quebraron, se empezaron a quemar Y ahora solo pienso en ella y en el tiempo que perdí Escondí bajo la almohada un cuchillo de rubí Somos hijos de la noche cantando su canción Frágiles como las hadas de nuestro primer amor Mariposas sobrequís y comenzaron a volar Sus anitas se quebraron, se empezaron a quemar Mariposas sobrequís y comenzaron a quemar Parecían estrellitas que flotaban Mariposas sobrequís y comenzaron a quemar Mariposas sobrequís y comenzaron a quemar